No, 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 no Vas a ganar, vas a ganar O sea, rompelo No 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 llego Oh Se moviste también Llegué, men Llegué Vas a perder No Men, me Men, esta da muy cerca Oh, mi mapa Me tiró lo loco Y me salió medio bien Me tiró lo loco Oh, oh Sigo vivo Oh ¡Dol! ¡Oh! ¡Oh! Llego primero, men ¡Mi mapa! ¡Mi mapa! ¡Mi mapa! ¡Primero y segundo! ¡Panda! ¡Ah! ¡Dios, pandejo! ¡No! ¡Hay un chingramal! ¡No! 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 ¡Gané! ¡Gané, jose! ¡No sabes quién! ¡Gané! ¡Gané, men! ¡Lo ganaste, jose! ¡Gané, men! ¡Ganaste! ¡Gané! ¡Una coronita! ¡Pa, pa, pa! Gracias.